La Polémica del Día Muy bien, y la polémica de hoy titula así Le cayó la metástasis a Terán Aquí tenemos, para quienes siguen nuestra señal de video El diseño de la portada Elaborada por nuestro compañero Andrés Vela Así es, está el presidente del Consejo de la Judicatura Está la fiscal y está todo este tema que los tiene frente a frente El título hace referencia al caso No estamos hablando para nada de lo que produce esta enfermedad tan terrible como el cáncer Estamos hablando del nombre que puso la fiscalía a este caso Y a eso estrictamente vamos a hacer referencia Así es, porque resulta amigos que el país amaneció hoy alborotado Con la noticia sobre la detención del presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán en el denominado caso metástasis ¿Qué pasó? Esta fue una operación desarrollada por la fiscalía y la policía Durante la madrugada de este jueves en siete provincias del país En esta mega operación se realizaron 75 allanamientos Participaron 900 agentes y fiscales Y fueron detenidas 29 personas de un total de 38 procesados ¿Y los restantes nueve? Les están buscando todavía Entre los detenidos están Dos puntos Jueces, fiscales, funcionarios, judiciales, policías en servicio activo y guías penitenciarios Así es, y esta investigación partió a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero Ocurrido hace dos años en la cárcel de Cotopaxi Durante un enfrentamiento entre bandas La clave de esto, y eso para debate, se los pongo a ustedes Está en el teléfono celular En ese aparato se habrían encontrado contactos de Norero con los hoy procesados Así es, un breve paréntesis de a pesar de que tú resaltas la importancia de un teléfono celular En una investigación, pues no En este teléfono del narcotraficante Norero se encontraron estos Digamos estos nexos o presuntos nexos con la gente que hoy está siendo procesada Pero nunca se explotó el teléfono de Fernando Villavicencio Ay si, no, ni apareció ¿Qué pasó? Pero aquí, mira, encima de un tema como este de una matanza en cárceles Creo que era la octava matanza Aparece el teléfono y se lo explota totalmente Bueno, haciendo esa salvedad, pues la fiscal Diana Salazar Explicó detalles de esta operación en un video también difundido Esta misma madrugada, ¿no? La fiscal Salazar explicó detalladamente Y lo vamos a mirar y a escuchar en un extracto de este video Incrustada en todos los niveles del Estado Y vinculada directamente al narcotráfico El caso denominado metástasis Investiga el presunto delito de delincuencia organizada En el que se evidencia la profunda descomposición estructural Que campea en el país En ese contexto, en las siguientes horas Formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia Ahora presidente del Consejo de la Judicatura Un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia Que actualmente se desempeña como director provincial en la misma judicatura Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia Del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manaví De la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas De la Policía Nacional Incluido un ex general de personal del SNAI De abogados en libre ejercicio Y de líderes de la estructura criminal Quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales Y ubicaban a funcionarios corruptos Que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas En un sistema consumido por el cáncer de la corrupción Conciudadanos El caso Metástasis es una clara radiografía De cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado Para a través del dinero mal habido Operar desde instancias judiciales y políticas Y lograr impunidad en algunos casos Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso Y un riesgo aún mayor No sólo para quienes participamos hoy en los alienamientos Sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones Sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero Porque no han podido cooptar a todos los funcionarios Existe esperanza Y de nosotros depende continuar con esta depuración Por estas y otras razones Les resultamos incómodos a los delincuentes y prófugos Hoy el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado Ya no es lejano Porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales Han permeado Ya, bueno, ahí está la explicación De este caso metástasis Por parte de la fiscal general Que salió de madrugada Sí, exactamente En redes, totalmente en redes Lo grabaron en la fiscalía Y lo difundieron a través de YouTube Y luego ya se replicó obviamente En las distintas redes Tenía hasta arte del tema metástasis Alguna gente pensaba que era por una serie famosa Breaking Bad Que le habían puesto ese nombre Pero por lo que vemos Ella habla del cáncer Entonces se les ocurrió por ahí Bueno, y más adelante Vamos a detallar Quienes son los 38 procesados en este caso Por ahora, centrémonos en Wilman Terán Presidente del Consejo de la Judicatura Porque él, antes de su detención Ya había alertado Anoche mismo Que se iban a realizar Estos allanamientos Estaba en su despacho Y desde ahí Fuma que fuma Dijo que no se iba a mover Veamos el video De Wilman Terán Uno Mirado a mis oídos Que desde Fiscalía General del Estado Y desde ciertos sectores De la Corte Nacional de Justicia Se ha estado fraguando Una intervención de allanamientos Tanto a domicilios de servidores Como a las instalaciones Del Consejo de la Judicatura Este acto carece de toda legitimidad Y solo obedece a intereses para golpear Y desestabilizar a la justicia Y por ende A nuestra democracia Aquí estoy Aquí me tienen Estoy En mi despacho Y no es condonado Desde el día en que asumí Esta enorme responsabilidad He sido objeto de ataques Hay quienes se incomodan Cuando hacemos lo correcto Pueblo ecuatoriano Recuerda En 18 meses Han desestabilizado La función judicial En 18 meses Cuatro presidentes Del Consejo de la Judicatura Y hoy Que fijamos La hoja de ruta Para depurar el sistema Nuevamente vienen Los ataques Ecuatorianas Ecuatorianas Y fue detenido Lo detuvieron Tras lo cual Él aseguró Que no sabe Por qué Le detenían Él dijo Que no tenía Nada que ver Que no tiene vela En este entierro De este caso Además alertó Que no estuvo presente En el allanamiento De su domicilio Y que le pudieron De lo más fresco Haber Sembrado pruebas Veamos el video Es arbitraria No conozco Hasta este momento El motivo De mi detención Estoy sumamente Escoltado Por efectivos policiales Muchísimas gracias A la policía Pero Desconozco Estoy retenido Mi capacidad De moverme En libertad Está limitada No puedo yo Expresarme No sé lo que Está sucediendo En mi casa Habían menores De edad En mi casa Atención No he presenciado El allanamiento No se hizo En mi presencia Por lo tanto Temo incluso De que vayan A montar evidencia ¿Se habla de que usted Está involucrado O está investigado Dentro de este Crimen organizado ¿Qué puede ser? Sicariato y crimen organizado No sé a qué llama Sicariato y crimen organizado ¿Relación con la muerte De Leandro Norero Que de ahí se desprende Esta investigación? ¿Puede ser? Sicariato y crimen organizado Relación con la muerte De un ciudadano ¿Qué tengo que ver en eso? ¿Qué nexo? Ninguno Y narcotráfico Hablan todavía más ¿No? Gracias Gracias Este momento La gente se pregunta Perdón Chimi Y un montón de casos más Caso encuentro La muerte de Cherres Está mencionando Un montón de casos Donde este panic show Como lo dice Tranquis No se dio Sí Esa es una de las preguntas Que mucha gente Se lo hace ¿No? Y ojo No es que estemos Defendiéndole al Al presidente del consejo De la judicatura Pero sí Sí llama la atención ¿No? Por ejemplo El caso encuentro No hemos visto Un allanamiento A la casa del Cuñado del expresidente De la república Danilo Carrera O de otras Personas procesadas En ese caso No lo hemos visto ¿No? Y pues es un problema De tiempo Porque la consolidación De pruebas ¿Cuándo murió Norero? Hace dos años O sea Demora dos años Consolidar pruebas Encontrar evidencias Tener el caso armado Pero mucho Mucho más Anterior fue El caso de una Papers Claro Si vamos por la antigüedad Yo no recuerdo Allanamientos O no sé si estoy equivocado En el caso de una Papers Que involucra al presidente El departamento De Lenín Moreno Y demás Por las cosas De las De las Cosas patrimoniales Las piezas patrimoniales Pero directamente Sobre ese caso ¿No? Y peor Imagínate Si hablamos Viendo un poquito Para atrás Pandora Papers Ah por supuesto Por supuesto ¿Qué pasó? Nada Nada de nada Bueno Y estamos Relatándoles En orden cronológico Cómo se dieron Las cosas De este operativo ¿No? Ah y algo Que también No se ha precisado Porque circularon Imágenes De la propia Fiscalía Del allanamiento A la vivienda De Wilman Terán Que por cierto Una vivienda Bastante lujosa ¿No? Bastante Una media agüita Sí 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 ¿No? Y No se ha precisado La cantidad de dinero Que encontraron ahí 25 mil ¿No era? Decían 25 mil Otros daban otras cifras Pero ahí se veían Billetes nuevitos De 100 dólares ¿No? Así han sido Yo nunca había visto Un Sí Acá en Ecuador Es muy Muy inusual Que manejen Estos billetes De 100 dólares ¿Para qué les sirve Billetes de 100 dólares? O sea O sea No tiene uso real En la práctica En el intercambio comercial En el país No Sí te reciben En los bancos En los supermaxis También sí te reciben Billetes de 100 dólares Pero esto te sirve más Cuando Cuando vas al exterior ¿No vas al exterior? En lugar de llevar Fajos Llevas Billetes de 100 Ya se hace Poca la cantidad ¿Puedes llevar hasta cuántos? Dos mil creo que es No ahora bajaron Mil por pasajero Solo diez necesitaba Ah sí Se pasó un poquito Ya Bueno Vamos a poner un último video De Willman Terán Porque Luego ya que él Fue trasladado A la unidad de flagrancia De la Fiscalía General del Estado Dio unas nuevas declaraciones Se pronunció por tercera ocasión Y ahí sí ya subió de tono Ahí sí ya Se fue con todo Contra la fiscal general Diana Salazar A quien le acusó De cometer El delito De detención Ilegal Miremos y escuchemos La tercera intervención De Willman Terán Quieren desprestigiar La labor del Consejo de la Judicatura No es que están yéndose Contra Willman Terán Están yéndose contra Todo el sistema judicial Y debo de decirle Frontalmente El implicar en casos penales Utilizar la norma penal Como una herramienta De odio y de represión Es delito Ha delinquido La fiscal general del Estado Ha producido Una orden ilegítima Arbitraria e ilegal Me han detenido A las 12 de la noche Y recién se me notifica A las 4 de la madrugada Y todavía Dicha detención No dice Ni con fines investigativos Sino para que concurra Una audiencia Son las 8 de la mañana Y no hay Hora Ni señalamiento Se dice De que hay conexión De otras personas Que ni siquiera Las conozco Eso Es delito Que lo sepa Toda la ciudadanía Está Regentando la fiscalía La delincuencia Con licencia libre Para perjudicar A los hombres honestos Nada debo Nada temo Eso es el tono Evidentemente Y claro Pues todas estas situaciones Y que no te digan nada 8 de la mañana Bueno Hay mucha tensión En el ambiente Totalmente Totalmente Y bueno El abogado De Wilman Terán El doctor Iván Durazno Anunció Esta tarde Que solicitará Medidas cautelares Para su defendido Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ante la CIDH ¿No? Agregó Que esto se trata De una vendetta En momentos En que se desarrollaba El concurso Lo dijo el abogado Para la renovación Parcial de jueces De la Corte Nacional De Justicia Veamos el video Con las expresiones De Iván Durazno ¿Cómo así? ¿De dónde obtienen El dinero? Esto es una vendetta Política Esto es una trama Más del país Una trama política Del país ¿No tendría nexo Su cliente Con lo que Aceder a la fiscalía? Eso habría que preguntarle A la señora fiscal ¿Por qué El caso Norero Le quiere vincular O tiene elementos? En la formulación De cargos Deberá presentar ¿Cuáles son Esos elementos? En unos casos Sí y en otros casos No Esperamos que en este caso Tampoco sea Influjo cítico Porque cada quien Responde penalmente Por lo suyo Los colegas Del señor padre Del doctor Wilman Ha asumido la defensa De la parte penal Nosotros Personalmente Con el estudio jurídico Al que represento Como el caso Viveca El caso Gabela Muchos de los casos Se les ha salvado Inclusive la vida Con las medidas Cautelares De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Doctor Y téngalo por seguro Téngalo por seguro Que a nivel Internacional Este caso No es penal Este caso Ni siquiera Es constitucional Este caso Es vendetta Política El concurso De los jueces Hoy En la mañana Fue la audiencia Para el concurso De los jueces Yo estaba participando Primera vez En la historia De mi vida 35 años De ejercicio profesional ¿Cuánto me calificaron? Cero Dos publicaciones Dos libros ¿Cuánto me calificaron? Cero Con respeto Y humildad Varios títulos De cuarto nivel ¿Sabe cuánto me pusieron? Cero Esto está dado El concurso de jueces Por eso Que coincidencia Ayer Le detienen al doctor Wilman Terán Hoy la audiencia De los jueces Cero le han puesto Dice Cero Polito Cero Más o menos Por dos libros Dice Y con títulos Y todo ¿No? Yo por eso no me presento Sí, sí, sí Claro Bueno, sí Esto sí Llama la atención De que Se estaba llevando adelante El proceso Para la renovación Parcial De jueces De la Corte Nacional de Justicia Concretamente Se debían nombrar Seis jueces Y ya estaban En la etapa final Prácticamente De esta selección De seis jueces Nacionales Y esto justamente Estaba a cargo Del Consejo Nacional De la Judicatura Y ha habido Muchos reparos A este Proceso de selección Incluso se pronunció Sobre esto El embajador De Estados Unidos En Ecuador Michael Fitzpatrick Claro Ayer nada más Presentábamos Ayer no más Presentábamos Un cuestionamiento Que también Planteaba Este concurso De selección El presidente De la Corte De la Corte Nacional de Justicia Iván Zaquizela ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mencionó Exactamente Y habían Pronunciamientos En la fiscal Perdón En la En la Asamblea Nacional ¿No? Concretamente El movimiento Construye Quería Instaurar Un juicio político En contra de Wilman Terán También para Supuestamente Incidir En el desarrollo De este Concurso Entonces No sabemos En qué va a parar Este concurso Porque mira Están cumpliéndose Las etapas Y el presidente De la judicatura Debía convocar Ya al pleno Para seguir Todo este procedimiento Pero no puede hacerlo Porque está detenido Entonces No sabemos Si se va a caer Este concurso O no O casualidad Porque dicen Que eso no tuvo Ninguna lectura política Sino que O casualidad Se va a caer También ese concurso Quieren que así Pensemos Que esto está Desconectado realmente Bien difícil O sea Y si que seamos Pero bien Novatones Para no Generar un Mapa de las circunstancias Y ver que Al final de cuentas Esto está relacionado Exactamente Pero bueno Ya El tiempo nos dirá Cuál es el desenlace De ese Concurso Que desarrollaba El consejo De la judicatura Para nombrar A los seis Seis jueces Nacionales De la corte Nacional De justicia Bueno Y antes de revisar Las reacciones Que se han dado Sobre este Operativo Conozcamos Quienes son Los procesados A más De Wilman Terán Empezamos Está el general De policía En servicio pasivo Pablo Ramírez Erazo Quien hace pocos días Fue removido Por el presidente Novoa Conjuntamente Con otros tres Generales Dentro de la Reestructuración De la cúpula Policial Estamos viendo La imagen Estamos Apreciendo En estos momentos Una imagen Del general Ramírez Nada más Y nada menos Que con el Entonces presidente De la república Guillermo Lazo Esto es muy importante Resaltar Porque El general Ramírez Fue Director nacional Antinarcóticos De la policía Y fue nombrado Ya lo dijimos Por el presidente De ese entonces Guillermo Lazo El ocho De diciembre De dos mil Veintiuno Como director Del SNAI Casualidades También se da Cuál fue la gestión En el SNAI Que yo recuerdo No se tuvo No se pudo contener Las masacres Carcelarias Las armas Han seguido Ingresando A los centros Penitenciarios Las requisas Son avisadas Son permitidas Solo llegan A un pabellón O a otro Exactamente ¿Qué más? Exactamente Entonces Este policía Este general En servicio pasivo Ya lo dijimos Salió reciéncito Nomás Hace pocos días ¿No? El presidente Daniel Novoa Pues separó A cuatro generales Dentro de la reestructuración Y él era uno De ellos Bueno obviamente Él También Wilman Terán Y todos los otros Total veintinueve Detenidos Y treinta y ocho Procesados Pues son presuntos Tienen una presunta Vinculación Con el narcotraficante Norero Norero Así que No estamos haciendo Ninguna acusación Porque ese no es Nuestro papel Nosotros no somos Los jueces Ya Iba a decir algo más Sí Te iba a proponer Que vamos revisando Quienes son Los ocho policías En servicio activo Que también están detenidos Así es Porque también hay Ocho policías activos Detenidos Primero está El coronel Neiser Mazón Quien Se venía Desempeñando Como jefe Del distrito San Borondón La provincia del Guayas También está detenido El mayor Armando Ruiz Quien cumplía funciones En Pichincha El sargento Edín Isa Del comando Provincial de policía De la provincia del Guayas Detenido también El cabo segundo Fernando García Del comando policial Del Guayas También está detenido El sargento segundo Héctor Paredes Quien se desempeñaba Antes de su detención En la dirección Nacional Antinarcóticos Igualmente El policía Cristian Chauca Agente Antidrogas De Pichincha El cabo Ángel Leal Pincai Del comando De policía Guayas Y finalmente El analista de información De policía Gabriel García Esos son los policías Procesados en este caso También hay Nada más y nada menos Que seis jueces Procesados Vamos a ver Más vacantes Vamos a ver Bueno Adolfo Gaibor Juez de la Corte Provincial De Justicia De Pichincha Detenido De Guayas Ah perdón De Guayas Disculpen Ya También está Glenda Ortega Jueza de la Corte Provincial De Justicia También de Guayas Santiago Zumba Juez Provincial De Cotopaxi José Luis Segovia Juez Provincial También de Cotopaxi Igualmente Emerson Curipayo Juez de Garantías Penales De Santo Domingo También está El juez De la Corte De Justicia De Manaví Carlos Zambrán Y Angelín Dao Que es juez De la Concordia En Santo Domingo Ex juez Él es ex juez Es juez Y este era un famoso juez Ángel Lindau No sé Les voy a refrescar la memoria Quien era Ángel Lindau Él fue Quien dejó Sin efecto La Censura y destitución En la Asamblea Nacional A cuatro consejeros Del Consejo de Participación Ciudadana Esto ya fue hace más de un año Mucho más Y entre ellos estaba El que era presidente Del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Hernán Ulloa El juez Lindau Pues Interfirió En la labor De la Asamblea Nacional Y dejó sin efecto La censura y destitución De Hernán Ulloa Y otros tres consejeros Pero posteriormente Ya en este año Fue destituido Fue destituido Ángel Lindau Él fue Juez de la Concordia Hoy ya no lo es Estamos viendo Vale la pena tener ese antecedente Más bien eso Te agradecemos O sea Estamos viendo Quienes han sido detenidos Dentro del caso De supuesta relación De delincuencia organizada Dentro de la red Norero Ya Hablamos primeramente Del caso Bill Manterán Y dijimos Que hay algunos cabos sueltos Sobre todo Por las implicaciones Políticas Y técnicas Que son El cambio de jueces Pero ya en el caso Narcotráfico Que es otro Estamos viendo Quienes son los detenidos Hemos pasado por policías Hemos pasado Por jueces Y ahora vamos a mencionar Los tres agentes Fiscales procesados María José Aguirre De la provincia del Guayas ¿No? John Camposano Del Guayas Y Víctor Hugo Alcibar De Santo Domingo De Los Sáchilas Hay más procesados Otros procesados Son los agentes Penitenciarios Funcionarios del SNAI Dani Mendoza Y Daniela Benítez También es procesado Alex Palacios Director Nacional De Asesoría Jurídica Del Consejo De la Judicatura Seguramente Fue nombrado En ese cargo Por Will Manterán Cargo importante ¿No? Asesor legal Otro personaje Conocido en toda esta trama Es Daniel Salcedo Bonilla Es el mismo ¿No? El mismo El mismo Ustedes lo recuerdan ¿No? Daniel Salcedo Bonilla El que se accidentó En una avioneta Y se le encontró dinero Y que fue procesado Y sentenciado Que salió hace pocos meses Nomás de la cárcel ¿No? Por estar ¿Y cómo es que entra En esta trama Daniel Salcedo? No lo sabemos Esto lo determinarán Las investigaciones Porque él fue procesado Por una supuesta red De comercialización ilegal De insumos médicos ¿No? Justamente en tiempos De la pandemia ¿Sabes qué diríamos Que diría el embajador De Estados Unidos Frente a todo esto? Caray 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 Y hay otros nombres De los cuales Que también O sea Son procesados Pero de los cuales Se desconoce Si eran funcionarios ¿No? Ellos son Jairo Vargas Braulio Homera César Ácaro Sofía García Jevin Prendes Armando Flor Gilmar Campuzano Elibe Angulo Javier Novillo Y Cristian Romero ¿Qué pasa ahora? Ahora le corresponde A la justicia Determinar La presunta Vinculación De todos los mencionados Con el narcotraficante Leandro Norero ¿Cuáles son los vasos Comunicantes con este señor? Así es Y esta tarde Justamente ¿A qué horas fue exactamente Que se instaló? Hace poco ¿No? 12 minutos Hace 12 minutos Se instaló La audiencia De formulación De cargos En la Corte Nacional De Justicia En contra de Wilman Terán Y demás Procesados ¿No? ¿En quién Recayó el caso? Pues recayó En las manos Del juez Felipe Córdoba Estamos viendo Imágenes Previas A la instalación La instalación Tiene menos De 15 minutos Ya de estar En sí Escuchando Las partes Y pues Esto es previo Es el ambiente previo Allá en la Corte Nacional de Justicia Bueno y esta audiencia No fue inmediata ¿No? Se dilató Realmente Bueno Por acá nuestra compañera Reportera Verónica Galarza Me informaba Que Antes de la audiencia Tenían que revisarse Los partes policiales Porque son muchos Los detenidos ¿No? Y también se debería Se debía Verificar Que estén presentes Los abogados De los 29 detenidos Entonces por eso Es lo que Se inició Recién Hace 12 13 minutos La audiencia ¿No? Ahora Este ¿Qué pasa Con estos 9 Que no aparecen? O sea Se han dado A la fuga Les están buscando Están buscando De pronto habrá Más detenciones Durante En los próximos Y hubo también Unas acciones En las fiscalías ¿No? En la fiscalía provincial Si no me equivoco Si hubo muchos Allanamientos Y también hubo Reacciones Vamos a ver Las reacciones Frente a este caso Veamos en primer lugar Como reaccionó El expresidente Correa A la intervención De la fiscal Explicando los objetivos Del operativo Metástasis Ahí está en la parte Inferior la fiscal Haciendo un resumen Digamos De lo que ustedes Ya vieron al inicio Del programa Acerca de los objetivos De este operativo ¿Qué dijo Correa? Diana Salazar Hablando de Anticorrupción Es como Drácula Hablando de Veganismo ¿Alguien le puede creer? Se pregunta Rafael Correa Que nadie se engañe Quiere apoderarse Del consejo De la judicatura Y parar El concurso De jueces Dice que hay Una estructura Criminal en el estado Si Al menos una La fiscalía Ah mira Bastante Fuerte Esa declaración Buen pos en todo caso Tiene muchos elementos Pero también hubo otra reacción Del propio Mashi Rafael Esta vez A las expresiones Del periodista Anderson Boscán ¿Qué fue lo que dijo Boscán? Pero lo que pasa es que Esto está raro Porque Anderson Boscán Dice que Un presidente Del consejo De la judicatura Es decir La persona en control De los tribunales Es detenido Por vínculos Con el narcotráfico Noticias Como el arresto De Terán Son una de las razones Por las que me opongo Al juicio político A la fiscal Diana Salazar Dice Boscán ¿Qué pasa con Rafael Correa? Dijo lo siguiente Frente a esto que les leí Si tuvieras algo de decencia Fuera uno de los motivos Para apoyarlo ¿O acaso tú no fuiste Víctima de montajes En tu contra Por denunciar a León El caso León de Troya? ¿Ya te sometiste nuevamente? Los corruptos Siempre fueron ellos Dice Rafael Correa Ya Bueno También hubo Una reacción Del ex ministro Del interior José Serrano A través de Un post En la red social X Que lo tenemos acá Sobre las detenciones Y allanamientos Efectuados esta madrugada Primero Cae el primer Verdadero Narco general Pablo Ramírez Estamos leyendo El tweet De José Serrano El tweet Del post Sus vínculos Con Norero El narcotraficante Asesinado El año pasado Son contundentes Dos La pregunta del millón Es por qué Si cayó Ramírez No está tras las rejas Su cuñado Guillermo Rodríguez El eterno subsecretario De César Navas De Romo De Vela De Carrillo De Zapata Y director de las cárceles En los gobiernos De Lazo y Moreno Que permitió Que Ramírez Haga de las suyas Junto al crimen Organizado Conjuntamente Con Norero Cuidado Se esté protegiendo A los cabecillas De la estructura criminal O se esté haciendo Justicia Selectiva Entre comillas El post también Bastante contundente De José Serrano Así es Y bueno También hubo Reacciones En la asamblea nacional Por ejemplo El asambleista Vicente Tallano Del Partido Social Cristiano Expresó que No mira con malos ojos Del actuar de la fiscalía En este caso Creo que el consejo De la judicatura Debe ser oxigenado Señaló El legislador Teníamos un video Ahí está el video De Vicente Tallano Que demandamos Transparencia Claridad Nadie puede estar Sobre la ley Pero fundamentalmente Que esto Sirva como Un buen punto Para tomar Nuevas decisiones Cumpliendo los procedimientos Creo que el consejo De la judicatura Necesita ser oxigenado ¿Esto acelera tal vez El proceso de juicio político En contra de las vocales En la justicia? No en absoluto Lo uno no tiene que ver Con lo otro Porque el procesamiento Político es reglado Este sería El sexto En orden de tratamiento Y eso va a darse En el momento Que tenga que darse Y la sanción Es totalmente distinta A la que eventualmente Puede darse En la justicia penal Esta sería Una censura Y destitución Que la consecuencia Es la inhabilidad Para ejercer cargo público En los siguientes años ¿Se lo puede entonces Censurar y destituir Paralelamente Al proceso penal? Siempre y cuando Esté en funciones Se podría hacer aquello Si lo uno no opta Al otro Porque Estas personas Pueden enfrentar Su procesamiento penal Y paralelamente La asamblea Dentro de sus competencias Puede hacer El juzgamiento político Bueno Esto a veces dicen Que es como Pescar a río revuelto Porque ahorita Claro Todo el avispero Está alterado Las situaciones Se están dando Una tras otra Y los socialcristianos Dicen Bueno pues O sea Interesante Que esto pase No lo vemos Como a los ojos Cuando ellos Son los expertos En este tipo De temas Digo yo ¿No? Por supuesto Y no hay que perder De visión Que en medio De todo esto Estaba Ya lo dijimos El concurso Para elegir A seis jueces Nacionales De la Corte Nacional de Justicia Y con la detención Del presidente De este organismo Wilman Teran Obviamente Que esto se Se paraliza Este proceso ¿No? No, no Me río un poco Por la serenidad Que tienen ¿No? Por ser frente Todos estamos así Que es lo que pasa El país en sí Y ellos Están flemáticos Por algo ¿No? Saben cómo manejarse En este tipo De cosas Otro asambleísta Chimi En este caso Jorge Peña Fiel Dijo que la detención De Wilman Teran No altera El cronograma Del juicio político En contra Del todavía Presidente Del consejo De la judicatura Veamos lo que dijo El asambleísta Jorge Peña Fiel Bueno En principio No No hay ningún cambio Respecto al juicio político El juicio político Tiene sus propias Dinámicas Su propia prueba Sus propios Argumentos Sus propios alegatos Y es por Incumplimiento De funciones Por tanto En principio No cambia Ni debería cambiar Lo que sí Es importante Mencionar Es que Nunca estuvimos Equivocados La bancada Construye Y yo Como legislador Hemos estado En lo cierto Respecto de Perseguir Precisamente A Wilman Teran Por estas Responsabilidades Políticas Ahora lo vemos Él ha sido O está siendo Objetado Y investigado Por una estructura Criminal A criterio De la fiscalía Y eso es algo Importante De señalar Ahora Hay que seguir adelante Las investigaciones La fiscalía tiene Su propia independencia Nosotros mantenemos Un espacio Una distancia Respetuosa Con esa investigación Sabemos que la fiscal Tiene en sus manos Verdaderamente El hacer justicia Penal en el país Y desde la asamblea Nacional Respaldamos Cualquier acción Que vaya en contra De la corrupción Ahora Es por un lado Lo penal Y por otro lado Lo político Lo político Nos corresponde a nosotros Lo penal a la fiscal Ahora Asambleista de Construye Exactamente Ellos están atrás Del juicio político En contra de Wilman Terán Yo insisto en esto Hay que ver Cuál es el desenlace Del concurso Para elegir Seis jueces nacionales De la corte Nacional De justicia Hay que dejar en claro Que el consejo De la judicatura Es el Organismo Que tiene la competencia Para llevar adelante Este Proceso Que ya estaba En su parte Final Porque ya Se calificaron Los méritos Ya rindieron Pruebas Estaba por Darse una nueva Prueba de confianza También Que debían rendir A los Los aspirantes Entonces Si es que El presidente De la judicatura Wilman Terán Está detenido Yo creería Que el proceso Debe continuar A cargo de los Otros vocales De la judicatura Pero no debería Suspenderse Ni mucho menos De echarse abajo Porque si esto Sucede Quiere decir Que había Las presiones De sectores Políticos Y de otros Sectores Quiere decir Que había Esa intencionalidad De bajarse Y hacer Un nuevo Concurso Para elegir Jueces Quizás Que representen Los intereses De ciertos Sectores Políticos Lo que hicieron Si es que es así Digo Es una hipótesis Nada más Triturar Hacer añicos El proceso Porque son En esta situación El presidente Del organismo Que está detrás De todo el esquema Del planteamiento Y de la verificación Del cumplimiento De los plazos Entonces esto significa Que Cómo continuar Cómo instalar Buscar reemplazos Seguir adelante Creo que lo acaban De hacer añicos Al proceso Veamos Si esto El sujeto En este caso Judicial Si puede enfrentar Esta situación Tan difícil Tan adversa Pero a mi criterio Ahorita Hicieron papelito Con todo Bueno Vamos a ver En qué termina Todo esto Porque Por ejemplo Mira en el caso De Contralor General Del Estado Que en cambio La selección La designación Del nuevo Contralor Estuvo a cargo Del Consejo De Participación Ciudadana Y Contro Social Y ahí también Hubo algunos problemas Recordemos que Cayó Pues el Quien era presidente Allen Berbera Pero la designación No se detuvo No se detuvo Y fue elegido En ese concurso Como nuevo Contralor General del Estado Mauricio Torres Quien incluso ya Fue posesionado Hace pocos días Por la Asamblea Nacional Ahí no se detuvo Hay que tener Hay algunos casos En que esto no pasa Depende de quién es El poder político Y quién está Sobre el poder político Acuérdate Que la génesis De este problema Está Bueno Había antes Algunos problemas Ya Pero sobre todo Esta última explosión Vino de la mano De Michelle Fitzpatrick Embajador de Estados Unidos En Ecuador Así que es una mano Bastante pesada Y con muchas estrellas Y barritas Por ahí Así es Y bueno Tenemos una última Reacción ¿No? Así es Y tiene que ver Con el ex Con el general Digamos En servicio pasivo De la Policía Nacional Víctor Arauz Quien estuvo esta mañana Acá en Punto Noticias Él aseguró Que le llama la atención De los medios De comunicación En el operativo ¿Cómo estuvieron ahí? ¿Cómo sabían? O sea Obviamente Que esto Había una intencionalidad De mediatizarlo ¿No? Alguien debió Haberles convocado A los medios Para que Para que vayan En este caso A los allanamientos Específicamente Al de El edificio Del consejo De la judicatura Donde fue la detención De Wilman Terán ¿No? Dice Arauz El exgeneral Es importante Que se aclare Y que no quede En la noticia Buscando estigmatizar A los involucrados ¿Cómo es que El presidente De la judicatura También se pregunta Arauz Wilman Terán Sabía que iba A ser detenido Supuestamente Deja 25 mil En su domicilio Para que lo encuentren Durante el allanamiento También le llamó La atención A Arauz La presencia De los medios Como mencionamos Durante el operativo Que se supone Debe ser parte Supuestamente De una investigación Reservada Es Yo le veo Bastante coherencia En esta observación Que hace Quien fue un general De la policía ¿No? Víctor Arauz Claro Tiene lógica ¿No? Es como que A ver Tú sabes Tú sabes Que van a venir A allanar Este lugar Esta emisora Van a venir A allanar Y tú Supongamos Que tú estás Involucrado En algo Ilícito Y tienes Veinticinco mil dólares Si tú ya sabes Que van a allanar Ya le encargas Al vecino O sea Esa sería la lógica ¿No? Pero en este caso Wilman Terán Ya sabía En la noche anterior Que va a haber El allanamiento Y resulta Que le encuentran El dinero En su domicilio Veinticinco mil Dolaritos Para mí Eso Es bastante raro Sospechoso De alguna forma Aunque hay algunos usuarios Que dicen Que le estamos defendiendo No, no, no No se trata de eso Yo no estoy defendiendo Pero hay muchas cosas Que dan pendientes O sea El tema del caso De los jueces No se sabe Los antecedentes De Wilman Terán Ahorita no entran En discusión Estamos hablando De únicamente De la acción De la fiscal El caso Metástasis Como ellos mismos Por cierto Y sobre esto Quedan cabos sueltos O no Les pregunto a ustedes ¿Creen que todo Se enlaza? ¿Conecta perfectamente? ¿Está especificada La relación De Wilman Terán Con el caso Narcotráfico Metástasis? Hasta ahorita Veamos que pasa En la audiencia Yo no encuentro Esa vinculación A lo mejor aparece Veamos que dice Así es Ah y se nos escapaba Tenemos también Otro Otro pronunciamiento Se trata de Pedro Granja Experto en materia Penal Criminal ¿No? Lo hizo a través De un post En su cuenta De la red social X Él habla De un espectáculo Teatral Y llama así Al allanamiento Como respuesta A los graves Cuestionamientos Sobre tesis Y artículos Que no habría sido Escritas por ella Habla de la fiscal Meter presos A los enemigos Mientras por la corrupción En las aduanas No cae nadie Eso no es justicia Es burlarse de todos Ahí está El post De Pedro Granja Bueno pues En estos momentos Continúa desarrollándose La audiencia De formulación De cargos En contra de Wilman Terán Y los demás Detenidos En la corte nacional De justicia Y No sabemos Cuál va a ser La posición Del juez Ponente En este caso Y Porque él debería Pedir la prisión Preventiva O ratificar La prisión preventiva Mientras se desarrolla La fase Investigativa Así que Vamos a estar pendientes Y bueno Se nos acaba El tiempo Pero recuerden Queridos amigos Que ustedes pueden Tener la información Al instante A través de nuestras Redes sociales ¿Quién estaba por allá Por la corte nacional? A Berito Dice ahorita Dice ahorita Berito Escribe Tomarlo con cautela Aún se habla De veintinueve No de treinta y ocho Son veintinueve detenidos Treinta y ocho Procesados Algunos están Algunos Se los está buscando Todavía Exactamente Eso es Lo que les tenemos Para hoy Hay mucho que comentar Hay mucho que seguir Pensando sobre este tema Y además El actuar de esto La información de esto Ustedes lo van a tener Aquí en primera mano En las redes Desde Radio Pichinche Ustedes tienen que estar Conectados aquí Para tener información Veraz, verificada Y sobre todo oportuna Así es Bueno nos vamos Queridos amigos Muchas gracias Por su amable Atención No nos vamos a pasar De las seis Para que no llore El abuelito Yo estoy llorando otra vez Hace rato Que te quieres el baño Y no puedes Bueno Gracias amigos Les esperamos mañana Cinco de la tarde Nos vemos mi querido Chano Ah mañana Estamos en la mitad del mundo Ah mañana Se cerra abajo el ocaso Desde la mitad del mundo Con el segundo festival Internacional Del globo Son unos sinvergüenzas Cínicos mentirosos